Hola, soy Martina Romero y el día 18 de septiembre vamos a realizar una exposición de fotografía, pintura y escultura en el Barça Plaza. Y vamos a hacer cinco artistas. El título de la exposición se va a llamar Por amor al arte, el anil del arte. Y os espero que vengáis todos. Se hará a las siete y media de la tarde. Y ya está. Vale, dale. Toma. ¿Y qué hago? No sé cómo más. Lo que se te ocurra. Está grabando. Está grabando. Yo voy a cómplar. Pues nada, el día ese, el día 18, intentaremos que lo que traigamos aquí al bar sea un poco virósico, ¿no? Y que impregne un poco, soy Carlos Matezano, impregne un poco esta temporada gris que estamos pasando en la crisis financiera y en, bueno, no sé, seguido. Esto lo vais a hacer. Hola, soy Francisco, el que está aquí. Bueno, yo creo que por ahora entre Margenita y Carlos Matezano se han dicho bastante. Os esperamos, será un placer Fiesta en la vida Los cuadros Los colores, algo insospechado Y os esperamos Con locura, besos Bueno, pues nada Poco más que decir Que el día 18, las 7 y media 18 de septiembre del 2015 Pues por amor al arte En la LIDELAR Y bueno, aquí os muestro que estamos en pleno trabajo Estoy con el MAC Trabajando, aquí tenemos las notas De Francisco Por el título Que ha hecho esta mañana Y ahora Bueno, el MAC de Fabio Aquí está el MAC de Fabio Que se ha ido al servicio Y espero que venga pronto Pero bueno, aquí estamos reunidos En el Bar Plaza De lo que lo hacéis todo, aquí están las obras De Francisco Y bueno, ya viene Fabio del servicio Así que nada Ya les he enseñado tu MAC Ya les he enseñado tu MAC Despide este bonito niño Familiar Como se dice el refrán Nunca se llega tan lejos Cuando no sabes dónde vas Yo fui a casa de este ingeniero De sonido Fisco Y el dominator Y siempre Te llevo a algún lado Estoy muy contento de estar aquí Hola guapos Bueno, pues nada Espera, espera Ni definir que yo te ralentere Este es muy inclu Este Está casado con el pelo Ahora mismo aquí El tercero Con el muchacho Martina le vamos a poner El verde Porque el verde Aleja y el rojo Hacia el marido Aquí Pero te tienes que meter Con el rojo No te lo quites Que vas a meter una cuchilla Un papa Ale Parecido a Carlos Bueno, pues nada Hasta el 18 Hasta luego No te lo quites No te lo quites O te echar el rojo De menos